¡Hola chicos! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Jerónimo Benavides Marquesi, más conocido como el Tata. No puedo faltar en la casa de gran hermano, no puede faltar una persona como yo. Si los digo ahora mismo, soy quilombero, soy sucio, tengo olor a mierda, me rasco los huevos todo el tiempo que puedo, le pego a mi vieja, le pego a mi hermano y además, si ustedes quieren quilombo, si ustedes quieren puterío, quieren una persona que no labura, que se rasca la bola. Me tienen que llamar a mí, me tienen que llamar a mí. ¿El premio para qué lo usaría? Para comprar una planta de asesinato de animales que están en situación de calle. O sea, soy una mierda de ser humano, me tienen que llamar por eso, porque además me quiero coger a todos los que estén en la casa. ¿Viene alfa? Me lo cojo alfa. ¿Viene una mujer pelada? Me cojo una mujer pelada. ¿Viene una mujer de lo que mierda sea? Me la voy a coger también. ¿Quiere venir del moro? Me lo cojo del moro. Me los voy a coger a todos. Chicos, se los digo ahora, me necesitan. Me necesitan en la casa de gran hermano. ¿Por qué? Porque tienen la diversión asegurada, porque yo voy a dejarlo todo. Soy, en dos palabras, una basura. O sea, no hay una persona más mala persona que yo, por eso tengo que entrar al quilombo asegurado. Se los digo. Si hay algo que me molesta de alguien, lo primero que tengo que hacer es hacerle todo un verso, manipularlo y después de eso lo apuñalo mientras duerme. No hay cuchillos. Cero problema. Agarro un martillo en la frente. ¡Pum! Va a haber homicidios. Sí, prometo homicidios. No puedo prometer más nada. ¿Quieren ver más cosas sobre mí? ¡Sas, sas, sas! Llévenme a la casa. Les prometo, les prometo que las causas penales no van a faltar. Llámenme, se los digo en serio. Yo después de esa casa voy a pasar 40 años en el penal de caseros. Se los digo porque ya lo sé, porque sé lo que va a suceder. Así que nada, gran hermano, llámame.